7.11, si es QSL, que tengan buenas tardes y gracias por el saludo de parte de la estación Roca de Cali, Colombia. Adelante Ramón. Ok, Julio César, Roca de Cali, Colombia, ha sido un placer. Yo no quiero permanecer mucho rato en la radio, hace unos meses me le cayó un radio a la antena. La estación de la área está bastante alta y esto se está calentando por acá un poco. Es un placer, no te pierdas, espero verte a copiar nuevamente, la propagación como ya me empieza, ahora es el invierno de nosotros acá en los Estados Unidos. Así que de nuevo Julio César, un abrazo, un radio abrazo, hasta el próximo encuentro. Manuel, yo me quedo copiando porque ya esto está calentándose demasiado. No hay nada de acuerdo.